Es Luis Orci, conocido terapeuta, percepción sensorial, desde 2004 realiza seminarios con charlas de superación personal y cursos de calidad de vida, mentalista, vidente, sanador. Fuiste consultado por casos muy grosos en el mundo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Luis Orci. Gracias por venir. Gracias por estar desde los 5 años... ¿Cómo te diste cuenta? Lo que pasa es que todos tenemos esta facultad. Entre varones todos podríamos jugar bien a la pelota si nos dedicáramos tiempo. Todos podríamos aprender o dedicarnos a pintar. Y no ser como Picasso, pero ser algo parecido. No ser Pavarotti, pero también acercarnos bastante. Y es una condición que tiene el ser humano. El tema es que hay que cultivarla. Y yo llevo más de 40 años haciéndolo. Sí, pero hay algo que te diste cuenta. Claro, ahí está. Vos traes algo que te diferencia. Por eso Pavarotti y grandes jugadores de fútbol como Luis Suárez, que ellos ya traen algo. Y bueno, yo lo fomenté. Decidí tomar este camino. Estudié ingeniería mecánica naval. Estuve en una plataforma de perforaciones embarcado. Y bueno, siempre me gustó hacer esto porque desde chico, desde los 5 años, ver el campo aural se ve haciendo un simple ejercicio, pero simple, pero que lleva tiempo. Simple porque es con la visual de acercar y alejar el dedo, pero lleva tiempo. El campo aural, si no me equivoco, es precisamente un aura que nos contornea. Incluso hay máquinas hoy en día que sacan el tipo de... ¿La foto al aura? Sí, el fotofkiglian se llama. Y incluso hay de cuerpo entero o del simple dedo de la mano. Según los japoneses, ya con el registro que haya en un dedo, ya pueden saber qué estado tiene la persona y qué condiciones tiene. ¿Y cómo definirse el estado de la persona? ¿Por el color, por el tamaño? Todo tiene un significado. A nivel de la cámara Kirlian marca colores, patrones, y es la intensidad o menos intensidad. Es como una especie de diagnóstico. Y de ahí se logra un diagnóstico. Incluso un ucraniano fue el que la descubrió por error, porque él era radiólogo, y justo un día hizo algo mal, equívoco, y pudo ver el aura de una persona, de un paciente. Y de ahí empezó a sacarle más fotografías a más personas y empezó a hacer ese estudio por años. Y vos además sos vidente. Sí. Ahí te traje un periódico que me hacen una entrevista en febrero de este año, cuando no se hablaba de política. Ah, no, pará. Estaba leyendo un titular. Leó este titular. Desaparezco del... Este... ¿A dónde es que estás tú? Perdón, no lo veo. Claro, esto lo hago yo. Esto lo estoy anunciando yo. Ah, ¿esto lo estás anunciando vos? Esto lo estoy anunciando yo en febrero. Justo lo que no quería leer. Bueno, perdón. Bueno, está bien. ¿Esto es este diario o dónde es? Este es de Uruguay, es de Colonia. Ah, de Colonia. Sí, de Colonia. De Colonia. Hay una entrevista muy extensa, donde si después la lees tranquilo, todos los hechos que están sucediendo... Venezuela será liberada y en Uruguay ganará otro partido político. Sí. Este, acá está este diario. Eso, cuando... El eco. Cuando me hacen la entrevista el 3 de febrero y sale esa entrevista el 22 de febrero. Ajá. Ah, ¿en febrero? En febrero. Sí, sí. Este, fue temprana y... ¿Cómo recibís esa información? Bueno, es dedicarse. Es como el pintor cuando se inspira y puede empezar a pintar y deja la pintura hasta que vuelve a estar inspirado. Y ella me consultó, me dijo qué preguntas iban a ver y ahí sí le podía decir algo en detalle y se lo hice. Acá tengo también, me ponen que, bueno, fuiste consultado por el submarino Ara San Juan. Por el Ara San Juan. Esto se hizo entre escribano público, donde un periodista argentino me consulta a tres días de... Bueno, esto es un caso policial. Ahí está, por escribano público. A tres días de que desaparece el Ara San Juan, le doy los detalles de cómo y lo que le sucedió y que ya no había ningún sobreviviente. Incluso estuve en la Argentina. No hubo problemas solamente con el submarino, fue una serie de problemas que fueron sucediendo, que fueron complicando más las cosas, se creó sin energía. Después se comprobó que había sido así, ¿no? Claro. Un año después, cuando sale que encuentran los restos del submarino, me vuelven a citar en todos los medios, en la Argentina con este... O sea que, por lo que vos ponés, no sé qué pasó, pero que fue mal reparado entonces. Digamos, era un submarino que no tenía que estar circulando y que ya venía mal reparado. Y que incluso ese submarino tuvo señales de que antes de que hiciera su último viaje no saliera. Pero bueno, como todo, tiene que recibir una orden superior a vos y tenés que hacer las cosas. Entonces, eso impactó mucho, esto con el ARA San Juan. Me quisieron embarcar en un... Vinieron ayudas de varios países y en un barco ruso me quisieron llevar a ver si marcaba un punto, pero ya era involucrarme demasiado. Y no, no quisiste. ¿Qué quiere decir, perdón, marcar un punto? Claro, porque yo decía, más o menos, yo a ellos les mandé una cantidad de material que sacaba la cuenta a cuántas horas de haber zarpado el submarino podía haber tenido la falla y que estaba a tantos kilómetros de donde había dado su última señal. Que había tenido dos explosiones y que no había ningún sobreviviente, que no buscaran, que lamentaba decirlo, pero que no iban a encontrar cuerpos, no iban a aparecer cuerpos. Un año antes y un año después me llevan con esa acta a recorrer distintos medios. ¿Y qué pasó con el niño que vayó a España en el Pozo? Bueno, ahí me consultaron periodistas españoles. ¿Pero cuál era la consulta? ¿Si estaba vivo? Claro, porque el tema que... Se iban las horas y recibían señales de que podía estar con vida y me consultaban si estaba con vida y yo les dije que no, que el niño ya había fallecido. Prácticamente a poco de caer en el Pozo. ¿Y en ese momento vos estabas acá y te llamaban de San Juan? Recién había llegado. O sea que, digamos, a distancia igualmente también podés como sentir... Claro, ahí con el ARA San Juan me mandaron varias fotografías y casi pasa a veces el intercambio. Cuando estaba en la Argentina me mandaban de Micaela a un rubio. Micaela. ¿No necesitas de repente tener, por ejemplo, alguna prenda? Sí, eso te ayuda. Eso te ayuda muchísimo. Que incluso se lo pedís a los familiares. A veces cuando se involucra un vecino y le llegás a pedir la ropa ya él no puede acceder a eso y hasta ahí llegás. ¿Siempre ves algo o hay casos donde no ves nada? Por X razones. Bueno, siempre te confunde cuando... Bien dicen, cuando meten mucho la mano en la lata. Entonces ahí te empezás a confundir porque no sabés si es lo que estás viendo o lo que están viendo otros y diciendo otros que... Lo del ARA San Juan me costó... A los tres días le digo eso, pero me costó espadearla un poco porque el tema era que decían que los ingleses lo habían hundido, que después los chilenos, que después los chinos, porque habían detectado unos balleneros en costas del límite argentino. Entonces era todo un enredo que tendrías que salir un poco de todo eso. Y con Nisman me pasó lo mismo. Tenía que sacar todo lo que se decía, que había sido un suicidio, que él no quería seguir viviendo. ¿Qué fue lo que viste vos? Incluso tuve muy cerca a una de las hijas de Nisman cuando vieron el informe que yo había hecho a 48 horas de que había aparecido el cuerpo de Nisman. ¿Qué decía tu informe más o menos? De que a él lo venían siguiendo, que lo estaban controlando, que lo estaban vigilando, que tenía intervenido los teléfonos, que él estaba ya para aportar un dato donde no se quería divulgar eso y que en ningún momento él se quita la vida por voluntad propia. Lo mataron. Lo mataron. Incluso que cerca del apartamento de él había otro apartamento donde de ahí lo vigilaban, lo escuchaban. Claro, ahí se dividió un poco la Argentina cuando pasó eso. Pero era un fiscal que estaba muy cerca de por lo menos dar una luz sobre un gran problema que había y que arrastra a la Argentina. ¿Cómo ves el tema de la región? Porque están pasando cosas complicadas en Chile, en Bolivia. Bueno, en Argentina hubo elecciones, ahora... En Ecuador estuvo... Ahí está. ¿Cómo ves la región? ¿Es un momento que estamos pasando? ¿Es algo que se va a agravar? ¿Es pasajero? Yo le llamo que es como una especie de epidemia que podemos entrar en una pandemia. O sea, esto puede empeorar. Sí, porque la gente está cansada. La gente ya en todas partes del mundo no da más. Porque el otro día también veíamos en Europa suceden cosas, no solamente en Latinoamérica. Le está tocando a Latinoamérica hoy en día vivir eso, ¿no? Vos están pasando en Hong Kong ahora también, ¿no? No, y además estamos viendo imágenes de Francia, ¿no? Sí, claro, hace rato que está complicado. El tema que hay una gran particularidad o algo muy en común para que eso suceda y es que el hombre está bloqueando su cerebro a través del extenso uso del celular por la onda que genera el celular. Entonces, el hombre se está volviendo como el hombre primitivo. A ver... Entonces, es un punto donde las masas sociales es como encender pólvora y lo vemos a diario acá en Uruguay sin ir a estados de violencia cuando los valores ya se han perdido, cuando la cortesía también. Entonces, son cosas que van aislando al ser humano y un ser humano aislado se transforma en primitivo. Entonces, ya es como que después ya no es protestar, alzar la voz, cacerolear, aplaudir, hacer un minuto de silencio, ya salir a romper todo, llevarte televisores, lavar ropa y no creo que eso sea una protesta. No, es un robo. Claro, pero entonces hay algo que sí va a cambiar pero que el sacudón va a hacer que las cosas cambien también, ¿no? Pero el sacudón va a tardar. Y yo pienso que la humanidad necesita un cambio y cuando la humanidad no quiere cambiar la naturaleza te va a hacer cambiar. Porque si vemos cuando hay un terremoto muy grande no importan las banderas y todo el mundo saca escombro para salvar a un niño que no le importa la nacionalidad ni le pregunta la nacionalidad para ser rescatado sino que todos intervienen y mandan perros de otros países que son especializados. Entonces creo que la propia naturaleza si el hombre no cambia por sí solo va a hacer que nosotros nos volvamos a humanizar. Hablando de perros estás haciendo algo a favor de algunos refugios ¿no? En Uruguay ahora ¿Por dónde viene ese enganche? Bueno siempre desde el año Me encantan los animales todos pero por ejemplo desde el año 1993 ayudamos a merenderos a la casa de la mujer desamparada acá en Uruguay el piñero del campo durante años y todo empezó un día con un refugio que estaba pasándola muy mal y ahí empezamos a integrar los refugios animales en esta oportunidad voy a hacer un evento el 29 de enero 29 y es a través de un colectivo de hábitat y todo lo que se recaude va a ser para los dos refugios que uno se llama PGA de Pajas Blancas y el otro es Patitas Felices de la ciudad de Florida Vamos a aclarar para todo que esté interesado es el 29 de este mes ¿dónde es? es en el hotel Reginway ahí en la calle Rivera a las 18.30 empieza demora tres horas va a durar tres horas y son 550 perros que tienen entre los dos y quiero ayudarlos lo más que se pueda no darle un kilo de comida ¿y esto no es una entrada? sí se cobra una entrada que sale 1200 pesos de ahí se va a dividir entre los dos lo que se recaude y se les dona a los dos incluso hay veterinarias que están participando y colaborando para conseguir más alimento menos costoso y lo que un refugio necesita es alimento y servicio veterinario y medicación bien te agradezco mucho no por favor ¿estás en este momento en algún caso en particular? no, hasta hace poco estuve bueno, sí estoy en uno de un muchacho este reciente y lo tomé hace pocos días de un muchacho que desapareció en Minas de 15 años no, perdón de 15 años como de 22 años que no se supo salió a hacer un mandado y no volvió más es como que es raro la gente sale y nadie ve nada y desaparece de la nada ese de Minas hace poco había terminado uno de Amparo la chica de Rivera que no se sabía nada hace como 3 años gracias Luis no, gracias a ustedes por la invitación muchas gracias señores el aplauso para Luis Orsi gracias el 29 le repetimos el hotel el Hotel Regency Way ahí en la calle Rivera gracias gracias otra vez ahí estamos viendo el afiche para que puedas ir y además colaborar